El flujo de migrantes en la fronteriza Ciudad Juárez y los intentos de cruzar ilegalmente a Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas tras el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca y mientras se mantienen activas políticas de retorno instantáneas. Como muestra del alza de este fenómeno, el pasado 5 de febrero al menos 47 migrantes de diferentes nacionalidades cruzaron el río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza de Estados Unidos, mientras que decenas más renunciaron de su intento al encontrar en la frontera miembros de la mexicana Guardia Nacional. Si bien Biden anunció medidas a favor de los migrantes, Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de la Población del norteño estado de Chihuahua, recordó que la nueva política no ha impedido que muchos migrantes sean retornados bajo el título 42, que no tiene que ver con una política migratoria sino sanitaria. Durante la administración de Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron dicho título como parte de la respuesta del gobierno a la pandemia de la COVID-19. Esta disposición señala que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza puede devolver por la fuerza a través de la frontera a migrantes que hayan entrado de forma irregular a Estados Unidos sin darles la oportunidad de solicitar asilo o protección. A raíz de ese incesante flujo migratorio, Ciudad Juárez cuenta hoy con 16 albergues que pueden atender a unas mil personas. Uno de ellos es Pan de Vida, cuyo encargado Ismael Martínez asegura que el aumento reciente de la migración se debe a las nuevas políticas estadounidenses. Mientras tanto, Fátima, una mujer salvadoreña de 32 años que se alberga en Pan de Vida hace casi dos años, aún sueña con cruzar la frontera. Sí, estamos bastante desesperados porque ya son casi dos años de estar aquí y pues, quieras o no, sufrimos bastante porque no era quedarnos acá en Juárez, sino era cruzar, llegar con la familia. Y así como Fátima, en esta árida urbe del norte de México se mezclan hoy recién llegados con una maleta de ilusiones y aquellos veteranos en el difícil arte de sobrevivir a la migración, la precariedad y la crisis sanitaria.